Música Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os presento una nueva misión experta, una nueva misión que tiene que ver con Goku Ultra Instinto Dominado Y es que va a haber un montón de novedades en este vídeo, como que el 9 de mayo, el día de Goku, parece ser que hay un anuncio ¿Será Dragon Ball Super Segunda Parte? Pues no lo sé, no lo sabemos, por lo que sí que sabemos es que el 8 y 9 de mayo Vamos a tener disponible a ese Goku GT de Dragon Ball FighterZ Y hoy, como motivo de Goku, de ese personaje que nos ha dado tantas alegrías y tanto amor durante todos estos años Yo tengo 26 y hace 30 que se emitía, pues bueno, pues Dragon Ball Z Hoy os voy a presentar una nueva misión secundaria en nombre y honor a Goku Aquí la tenéis, Ultra Instinto desatado Gana, bueno, intenta ganar a Goku Ultra Instinto Intentaremos conseguir esta misión y si no lo conseguimos, pero llegamos a un número suficiente de likes Volveremos a subir la misión como reto en directo o no sé cómo lo haré, pero ya lo veremos Gracias por estar aquí, vamos a empezar el vídeo Deja tu like, prepara las palomitas, activa la campanita Y Saiyans de la Saiyan Squad, la Saiyan Squad unida jamás será vencida Bienvenidos al canal, bienvenidos a Xenoverse 2 Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol Soy del Real Madrid y os quiero presentar la aplicación que utilizo En este caso, en iOS, pero está disponible para Android y para iOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol y sobre todo, predicciones y apuestas Esta aplicación para mí es brutal Lo único que tienes que hacer es descargártela del App Store OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres Seleccionas tu equipo y tu región Y te salen las noticias en lo que viene siendo la aplicación Muy, muy, muy sencillo de usar Muy intuitivo Y por supuesto, os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol del Real Madrid No puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido Cuando hay parones en la liga que yo sigo, la española Me vuelvo loco Y OneFootball es tu aplicación para seguir las noticias de tus equipos O en este caso, tu equipo favorito Y para realizar, apuestas No esperes más OneFootball y descárgatela ya Y empieza a disfrutar con tu equipo Bien, chicos, antes de comenzar Tengo que decir una cosa Y es que el juego de PC Lo podéis encontrar Pues bueno, lo veréis en los anuncios de los vídeos que suelo poner En Instant Gaming, ¿vale? Con el código de descuento Mark Lo tenéis en la descripción Y deciros que, bueno, que este gran juego ¿Vale? Como es el Dragon Ball Xenoverse 2 Pues en PC tiene la particularidad que se pueden poner mods ¿Vale? Se pueden poner mods Y tenemos, pues bueno Pues dos misiones nuevas La de Bu Que creo que la subí al canal Y si no la subí Bueno, no pasa nada La seguiremos subiendo Y la de Goku Ultra Instinto Que es la que vamos a realizar en el día de hoy Todos los mods los podéis encontrar en XenoverseMods.com Ya lo sabéis Y lo que necesitáis es tener el juego original en Steam Yo me voy a enfrentar a Goku con mi personaje No sé si va a ser suficiente Pero de momento voy a utilizar a mi personaje ¿Vale? Es una misión experta Por tanto tendríamos que tener el apoyo de 5 personajes Pero creo que la misión va a ser realmente complicada Realmente muy, muy complicada Así que vamos a quedarnos expectantes Vale, para empezar tenemos a mi personaje con 2, 3, 4 Vale, con 5 personajes Yo no veo a Goku, ¿eh? No veo a Goku y tengo miedo Vale, ahí está Con el aura y todo, ¿eh? Miradlo Con el aura ¿Qué cojones? Va a ser super mega hiper No, 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 no No voy a poder, ¿eh? No voy a poder Me va a reventar Bueno, de momento Vamos a activar el Super Saiyan El Super Saiyan 2 Dios Dios Vale, el Super Saiyan 3 Vale, se lleva la bola Madre mía, tiene mucha vida Viene a por mí todo el rato, ¿eh? Vale, se esquivan los golpes Se esquivan los golpes La palmo La palmo Viene muy hardcore a por mí, ¿eh? Viene muy hardcore a por mí Va a ser muy difícil completar esta misión Ya que viene muy hardcore Vale, a ver si me pueden levantar 13 minutos Todo el rato haciendo esto, tío Todo el rato haciendo esto ¡Otra vez! Es imposible completar esto Va, compañero Vale, hemos perdido la primera round Hemos perdido la primera round Es imposible completar esto así No le he quitado nada de daño Nada absoluto de daño Este Goku realmente es increíble Increíble este Goku No obstante Vamos a intentar completar la misión ¿Vale? Vamos a intentar completarla Yo no me voy a dar por vencido Voy a intentarlo en este vídeo Y necesito vuestro like En forma... Bueno, vuestro ki Mejor dicho En forma de like Voy a reiniciar otra vez la misión ¿Vale? En esta ocasión Lo veo bastante difícil, ¿eh? Lo veo bastante Lo veo bastante complicado Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Necesito vuestro poder, chicos Necesito vuestro poder Vamos a recargar el ki Lo más rápido posible Vale, viene Goku Perfecto Vale Esto no lo sabía Perfecto Perfecto Vale Hemos hecho un par de capturas Tiro para atrás Voy al Super Saiyan, ¿eh? No me deja Tengo una maceta a lo mejor Super Saiyan 4 Mierda La cola y todo se me ve mal Vale Vale, la bola Que la tira Vale, aquí se pone tonto, ¿eh? Se la come Ok, se la come Vale Voy a tirarle El One Hike Me ha jodido la habilidad, ¿eh? Vamos a intentar recargar el ki Vale De momento De momento lo mantenemos al margen A ver Son 14 minutos para ganarle Vale Le he dado a medias, ¿eh? Le he dado a medias Ahora le he dado con el Chamehameha Vale Vamos a intentar recargar el ki Es que lo suyo sería Tira muchísimo estabilidad Tira muchísimo estabilidad Y Lo suyo sería Lo conveniente Para arriba Llévatela Vale, perfecto Se la lleva Epa, epa, epa Fuera, 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 fuera Me ha dado Vale, me alejo ¿Puedo curarme o algo? No, nada Os voy a curar a la gente, ¿eh? Voy a curar a la gente A lo mejor zona de energía Me vendría bien Vamos Te la llevas Vale, recargamos el ki De momento aguantamos, ¿eh? Me voy fuera No Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Recarga, 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 recarga Es imposible Es imposible Puede que la hagamos en directo en algún evento o algo, ¿eh? Si llegamos a muchos likes Puede que la hagamos en directo en un evento o algo Porque esta misión es súper mega, hiper difícil Y creo que merece la pena jugarla en directo De hecho voy a recargar el ki Fuera Uf, es que eso sí No, imposible 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 esta misión Vamos, Katal Confío en ti Está muerto Está muerto Katal, ¿dónde vas? Está muerto Está muerto Esta misión es completamente imposible Completamente imposible Hemos quitado 1.077 de daño 104 Lo habéis visto Lo he intentado dos veces Nueva misión secundaria Bueno, misión experta Goku Ultra Instinto dominado Es imposible de derrotar Y tenemos que buscar la forma De intentar derrotar A este enemigo Que ya digo Que va a ser muy difícil Si no nos ponemos un mod De una almaceta O de algo De algo realmente Que sirva Porque Las bolitas Es que nos revientan A tope Ya lo habéis visto Que esas bolitas Revientan un montón Así que no sé No sé cómo No sé cómo lo voy a hacer Pero lo que sí que sé Es que necesito Vuestra energía Para el siguiente vídeo Para poder Completar Esta gran misión Pues nada, Sayan Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Porque me ayudaríais un montón Y me gustaría que Me siguieseis también En el canal de Twitch Que tenéis abajo en la descripción En el canal secundario Encontraréis series Como la de GTA y demás Y también Vais a poder Encontrar en este canal Los vídeos de Dragon Ball Heroes Que estoy subiendo ¿Vale? Lo que subí ayer Antes de ayer Me gustaría que le diéseis Una oportunidad Porque las cartas De Dragon Ball Super Broly Son realmente increíbles Esta noche Si este vídeo tiene muchos likes Estaremos en Twitch Jugando a Super Dragon Ball Héroes ¿Vale? Consiguiendo tickets Para farmear Los sobres promocionales De las cartas Muchas gracias Por haber estado aquí, Sayan Por haber compartido Un ratito de mí Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!